Eso si les digo una cosa, yo ya no voy a pistear, no, yo no quiero, yo no quiero, no, 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 yo ya no voy a pistear, he tomado dos, tres traguitos que me han dado, pero la neta, no, y luego estas, estas no me gustan mucho, a mi la única que me gusta es esta, mire, de Don Julio, esta es la única, se la acabaron todas, wey, todos se acabaron, tenía como unas cuatro de Génesis, se acabaron, ya, el compa chato, le dio, le dio duro, oye cabrón, primero los invitas, les das de tomar, y luego los andas criticando, wey, o sea, no mames, eso no es de amigos, ay, se acabaron todas las botellas, pues si tú se las diste, wey, para eso eran, pero en serio, eres rápido para criticar a la gente, para hablar mierda de todo mundo, pero tus defectos, no te fijas, wey, o sea, ya no voy a tomar, si todos los días tomas, wey, todos los pinches días tomas, cabrón, todos los días tienes fiesta y todos los días estás tomando, ay, tomo dos o tres traguitos en menos de cinco minutos, wey, no mames, pero en serio, eso no es de amigos, ay, ya se acabaron todas las botellas, no mames, wey, y luego, vestido como chaburruco, ya no te queda, cabrón, ya no te queda, wey, estás demasiado viejo para andar vistiéndote así, wey, aunque tú digas que tienes veinte años, en cada pata será, cabrón, pero la verdad, te ves para la chingada, wey, no te, bueno, digo, no te queda ninguna moda, ¿verdad?, porque tú eres medio naco, pero no mames, wey, eso es una moda para chavitos, tú no eres un chavito, es lo que no has entendido y lo que no quieres entender, wey, no mames.